Un hombre conocido como el Flammer perdió la vida al ser atacado con arma de fuego cuando se encontraba en su domicilio. El sangriento hecho se registró a las 18.50 horas de este lunes en la casa marcada con el número 1404, ubicada por la calle Jalapa entre Toluca y Villahermosa de la colonia Sostenes Valenzuela Miller, mejor conocida como la 410. La víctima fue identificada como Luis Alberto Osuna Portillo de 27 años de edad, quien contaba con historial delictivo. Presentó tres impactos, dos en la cabeza y uno en el costado izquierdo. En el lugar se aseguraron ocho casquillos percutidos de arma corta calibre .38 Super. Del presunto sicario solo se supo por autoridades en el lugar que le apodaban el Boxia, quien huyó con rumbo al oriente y luego al sur por la calle Paseo Miravalle. Posteriormente, a las 19 horas, agentes de la PEI tuvieron conocimiento de que en la colonia Villabonita se encontraba una persona herida por proyectiles de arma de fuego. Al llegar al lugar, encontraron sin vida a quien fue identificado con el nombre de Miguel Ángel Cuen Hernández de 35 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Esperanza en el municipio de Cajeme, mismo que contaba con historial delictivo. En el lugar se aseguraron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para el Regional de Sonora TV, Alfonso Pliego.